Aquí te ve presenta un boletín informativo Hola que tal amigos gracias por estar con nosotros el hijo del presidente leonel fernández Omar fernández aseguró ayer que sus apariciones de actos públicos acompañando a su progenitor lo hace solamente como un apoyo de hijo a padre y señaló que aunque le gusta la política por el momento está concentrado en sus estudios de la carrera de derecho continúe con nosotros y manténgase con aquí te ve canal 16